Hola querida gente, bienvenidos nuevamente al canal, aquí se ha servido Yolay reportándose como siempre con ustedes. Me gustaría mandar un saludo para Barrelpilot3195, para Rister20 y también para todo aquel que se tome el tiempo de ver mis videos. En serio, muchísimas gracias por su apoyo. Y si eres un usuario de Playstation o estás simplemente atento a las noticias que ocurren en el mundo de los videojuegos, pues esta noticia te va a interesar muchísimo. Resulta que el día de hoy, miles de usuarios de Playstation han recibido correos por parte de la empresa Sony, en el cual alegan y cito Se comenzará a cobrar de manera adicional unos impuestos a los productos digitales que tengan en sus servicios, entre los cuales incluye obviamente todo lo que sea compra de juegos digitales, preventas o incluso las membresías de Playstation Plus. Esta medida se ejecutará a partir del 1 de junio del presente año, y que todo lo que tenga que ver con el cobro de estos impuestos son por regulaciones locales y no por la propia Playstation Network. Pues bien, para ponerte a tanto de esta noticia, primero tienes que saber que en el país de México se aceptó una ley de ingresos el año pasado, en el cual se estipulaba que varios servicios digitales deberían de pagar impuestos a partir de justamente el 1 de junio de este año. Es por ello que estos correos han sido enviados a usuarios de Playstation que se encuentren en el país de México. Tal como se explica, el decreto estipulaba que los proveedores de servicios digitales, en este caso y un claro ejemplo, Playstation Store, tienen que cobrar impuestos por las ventas que correspondan, incluyendo lo que sería el IBCHICA-A, el cual por su sigla significa que es el impuesto al valor agregado. Esto es algo que Sony explicaba y que dejaba muy en claro, que no se trata de un cargo que impone la misma Playstation, sino algo que exige ya el gobierno. Y tal como viste, no solamente Playstation se vería afectado, sino también otras empresas que justamente proveen servicios digitales, como por ejemplo el gigante Netflix o Spotify, los cuales justamente se han estado ya comunicando con sus usuarios donde dejan estipulado este reglamento. Cabe resaltar que el porcentaje que tendrás que pagar será del 16% en impuestos. En este caso, en la Playstation Store, si compras por ejemplo un juego que sea 200 dólares, pues a eso aumentale el 16% por IVA. Y ojo que esto no solamente estaría implementándose en México, también en países como por ejemplo Chile, sucederá lo mismo debido a una reforma tributaria que hubo hace poco. Cabe también resaltar que en su inicio será Playstation el encargado de remitir el impuesto. No obstante, en el futuro, las empresas operadoras de tarjetas de débito y crédito se encargarán justamente de este ajuste de impuestos. Y de esta manera, el cobro aparecerá por separado en tu estado de cuenta. Y bueno gente, esto sería todo por el video de hoy. Espero que te haya informado que es lo más importante, ya que si tenías dudas acerca de este tema o si no sabías si se iba a implementar o no en tu país, pues espero que este video te haya aclarado un poco acerca del tema. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos, adiós.